Buenas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy les traigo otro proyecto. Vamos a hacer estos hermosos contenedores con pintura latiza y que tiene aquí una guardita de porcelana flex, porcelana fría flex. Son súper útiles para guardar un montón de cositas y lo lindo que vamos a usar es la pintura latiza. La pintura latiza tiene un poder cubritivo maravilloso. Se puede usar sobre latitas, ¿sí? Y tiene inhibidor de óxido. Se puede usar sobre plástico, como son estos potecitos, que los podemos transformar en una maravillosa obra de arte como esta. Y les voy a enseñar cómo hacer este aplique de porcelana fría, ¿sí? Bueno, vamos a ir al primer paso. Tenemos aquí el potecito. Lo vamos a pintar con el color que querramos de pintura latiza. Yo estoy a pintar con este color que se llama durazno. Vamos a usar esponjita. Obviamente, nuestro recipiente tiene que estar muy limpio, ¿sí? Lo vamos a lavar muy bien con detergente, lo vamos a secar, le podemos pasar alcohol. Tiene que estar libre de grasitud. Para que la pintura latiza pueda agarrar perfectamente. Y como les contaba, la pintura latiza, por su composición, tiene un poder cubritivo maravilloso. Lo puedo usar en madera, lo puedo usar en plástico, en lata, en vidrio. Siempre con la superficie perfectamente limpia antes de empezar la pinta. Y la primer manito la debo hacer con esponja. Siempre con esponjita. Porque la esponjita me va a dejar un acabado bien prolijo. Va a hacer que el agarre de la pintura, la superficie sea mayor. Y también me va a cubrir bien, en este caso, como este pote tiene letras, ¿sí? Lo que va a hacer la pintura latiza es cubrirme. Mira, le pasé una manito nomás y no se nota absolutamente nada el dibujo que hay abajo. ¿Sí? Voy a hacer de este modo una mano, dejo secar y le voy a dar la segunda. Vamos a dejar secar, secar muy bien. Entre capa y capa, esta pintura es tan maravillosa que en 20 minutitos la seca, ¿sí? Dejamos secar. Entonces, dos capitas dejamos secar y les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa puntilla victoriana, que así se llama, con el porcelana flex. Y le vamos a hacer esta pátina que le da un efecto antiguo precioso. ¿Sí? Dejamos secar. Bueno, aquí estamos preparados para hacer nuestra puntilla con porcelana. Estos son los moldecitos de silicona que vamos a usar. Miren, este es el potecito que yo les había mostrado, que les iba a enseñar a hacer esta preciosa puntilla. Ya le dimos dos manitos de durazno. Bueno, elegir el color que quieran. A mí me encantó este color. Dos manitos con esponja en nuestro pote. Y vamos a empezar a trabajar con la puntilla. Bueno, estos son los moldes de silicona hermosos, muy versátiles. Es lo último en moldes. Realmente son preciosos. tenemos muchísimos modelitos. Lo que nos permiten es poder desmoldar con facilidad y que se copien todas estas bellas texturas en la porcelana. Yo les voy a enseñar a usar, no tenemos que tener papel. Este es un detalle. Siempre cuando trabajamos con porcelana tiene que ser un plastiquito, ¿sí? Una mesa, un plástico o poner aceite de bebé. Este es nuestro desmoldante. Ponemos aceite de bebé en el molde. Con un pincelito vamos distribuyendo todo el aceite. Este molde ya tiene todo el aceite en sus hendiduras. Y vamos a empezar a modelar. En este caso yo voy a usar porcelana flex. Es porcelana fría, pero se llama flex. Lo que tiene esta porcelana es súper flexible. Fíjense qué hermosa que es. Y me ayuda un montón a poder adaptarse después a cualquier superficie. Superficies curvas, superficies rígidas. Por más que se seque mi pieza de porcelana, siempre esto va a ser flexible. Vamos a empezar a poner de este modo la porcelana en nuestro molde. Para que se vaya copiando la forma. Presten atención a que no sobresalga mucho en los bordecitos. Tampoco que me quede demasiado gordito acá, ¿sí? Porque yo solo quiero que se copie la puntilla victoriana esta que estoy haciendo. Y que no quede algo muy grotesco, muy grueso, sino más que nada algo delicadito. Lo bueno que tiene es que yo puedo ir usando la porcelana por partes con estos moldes. Miren que voy agarrando pequeñitas bolitas de porcelana y las voy presionando. Presiono. Distribuyo bien. Después, para pegarlo sobre nuestro pote plástico, en este caso, con esta porcelana, vamos a usar silicona fría. ¿Sí? La silicona sascolar, con la que pegamos papeles, cartones o muevas. Vamos a usar esa porque esta porcelana, en su composición, tiene silicona. Entonces, perfectamente me va a ayudar a adherir. Yo les recomiendo pegar esta pieza en fresco, ¿sí? Y no esperar a que se seque. Porque ya por experiencia lo he hecho y se adhiere mejor a la superficie cuando lo pegamos en fresco. Bueno, ahí tenemos ya nuestro molde. Creo que está todo cubierto. y vamos a desmoldar. Atención. Acá viene la parte más linda. ¡Chachán! Miren, como es de silicona, yo lo doblo así y me sale perfecto. Y comenzamos a ver esta bellísima puntilla victoriana. Miren qué fácil que se desmolda y qué maravillosamente se ha copiado todo, cada rendijita. ¿Sí? Lo único que nos resta ahora, así en crudo como está, apoyarlo a nuestro potecito que hemos pintado con la pintura a la tiza, lo vamos a pegar así como está, con silicona fría. ¿Sí? Lo pegamos y ya les muestro cómo pintarlo y cómo patinarlo para que quede este efecto antiguo vintage tan precioso. Bueno, aquí estamos. Se secó nuestro pote, ¿sí? Ya pegamos la puntilla victoriana, la puntilla ya se secó. Tampoco necesitamos esperar mucho. Con una horita que ya la porcelana seca perfecto. Fíjense, con la misma pintura a la tiza que yo usé, el mismo color, en este caso el color durazno, y un pincelito, es importante que sea de pelo, ¿sí? ¿Suave? Yo lo que hice fue ir pintando. Acá les muestro en este pedacito que dejé sin pintar. Voy a tratar de que mi pincel, con pintura pura, no necesito usar agua, que mi pincel se vaya metiendo bien en cada huequito de esta puntilla. Y de este modo va a quedar bien fusionada a la base que es el pote, porque estoy usando el mismo color, el mismo color de base, ¿sí? Y ahí me quedó la puntilla preciosa. ¿Cómo vamos a hacer para darle un efecto vintage, un efecto antiguo, como el modelito original, como este? ¿Vieron que se ve bien oscurito en las distintas rendijas? Bueno, ¿qué usamos para transformar esto? Miren este con color violeta también, qué precioso que queda. También se queda hermoso. Vamos a usar dos elementos. Vamos a usar betún de judea. Miren este. Se llama betún a la cera. Vamos a usar betún a la cera, que es bien, bien como una pasta espesa, pero para poder activar esta pasta y que me quede súper liviana y yo pueda hacer la pátina que necesito, ¿saben con qué lo activamos? Con esencia de prementina. Puede ser esencia de prementina, aceite de lino, cualquier diluyente, cualquier diluyente que usemos para óleo, nos sirve para esto. ¿Cómo lo activo o cómo hago la mezcla? Necesitamos una latita, ¿sí? Una latita que no usemos. Vamos a cargar. Miren, estoy usando un pincel viejito, un pincel de cerda. Yo cargué solo así un poquitito. Pongo en la lata y voy a echar un chorrito, solo un chorrito. Si lo tengo que medir con cuchara de té, sería una cucharita de té. Me la trementina. Una cucharita de té, puse mi latita. Voy a mezclar bien, 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 bien. Y esto va a hacer que se diluya mi pasta, mi betún. Con esto que estés preparando me va a alcanzar para todo el pote. ¿Qué más tengo que tener a mano antes de comenzar a patinar? Tengo que tener o un ratito viejo o una servilleta de papel. ¿Sí? Porque vamos a necesitarlo. Muy bien. Esto se está secando. La pintura la tiza seca rapidísimo. Pero como recién lo pinté, yo voy, ustedes déjenlo secar bien 20 minutos por lo menos, ¿sí? Pero para que vean el efecto, yo lo voy a ir haciendo de este lado que ya está seco. Vamos a despejar el área y comenzamos. Miren, voy a comenzar desde el borde hacia arriba. Con mi pincel viejito, esto va a quedar líquido. Va quedando líquido. Yo voy a pintar todo. Todo, todo. Usando un pincel de cerda, un pincel viejito. Podría haber usado una pinceleta también, pero es más rápido. La verdad que si ustedes tienen esta de 20, estas pinceletas de ferretería nada más, sirven un montón. Yo les voy a mostrar ya en este pedacito, porque hay que ir haciendo por partes lo aconsejable. Tengo mis papelitos, ¿sí? Voy a retirar. ¿Ven que me quedó ahí? Para que me quede parejo. Yo voy a empezar a retirar. Es como... Voy a poner la mano así, pero que lo vean. Como si estuviera peinando, ¿sí? Tengo que retirar. Y queda una belleza como esto se nivela. Miren como se nivelo. Y me quedó el efecto antiguo. Aquí en este bordecito sí voy a dejar que quede bastante, porque queda lindo. Después abajo también vamos a cargar, pero ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Por ahora retiro y voy emparejando. Voy emparejando todo. Me quedó parejito. Me gustó. Todavía no toco la moldura, porque en este caso mi moldura se está secando, pero voy a trabajar el espacio que me queda. Voy a cargar en los bordes de mi moldura, porque ahí quiero que me quede bien espesito, bien oscurito. Y sigo pintando. Sigo pintando todo. Mi cera se transformó en una cera líquida. Estoy trabajando con betún de judea en cera, ¿sí? Porque hay betún en pasta y hay betún líquido. Este es betún en cera. Agarro el papelito y voy retirando el exceso. Lo pueden hacer con un trapito de jela también. Puedo trabajar en forma de círculos y me queda realmente prolijito, precioso. Como si fuera una pieza verdaderamente antigua. Miren qué prolijito que va quedando. Este es el color natural, el durazno, y miren la diferencia cuando la cera me va avejentando este objeto. Y miren la diferencia aquí en el bordecito, aunque yo estoy dejando ahí mucha cantidad y acá como cambia. Esto que se ve en pintura no se preocupen, porque como es pintura la tiza, esto sale con una lijita con la uña y me va a quedar el borde todo negro para que sea un efecto bien antiguo. Me queda el frente nada más y luego puedo pasar a la moldurita. Esta moldurita, como les decía, es importante que antes de patinarla que la dejemos secar bien, en fin, para que no se me vaya a mezclar la pinturita a la tiza con mi paja. Termino de pintar, ahí, se ve. Termino de pintar todo. Voy tapando todo, todo. Aquí arriba también, los bordecitos también. Puedo ser generosa en los bordes que me va a quedar súper bonito. Y voy a mi papelito. Movimientos circulares o movimientos de barrido. Como ustedes quieran. El movimiento circular les diré que queda genial. Genial. Puedo combinar ambos también. Me va a quedar más oscuro. Depende de la cantidad de esfera que yo puse. Es importante ir cambiando de papel. De esta sección es el mío. Voy a cambiar de papel porque hay zonas que quiero generar luz. Entonces, miren, en esta zona que quiero generar luz, como yo arrastré y me quedó bien limpito. ¿Sí? Sobre todo en esta moldura, yo quiero que me genere un poco de luz. Entonces, voy a arrastrar más. Yo quiero que me quede una luz por acá. Voy a volver a regirar con mi papel. Esto hay que trabajar rápido, húmedo sobre húmedo, porque una vez que la cera ya secó, ya no la puedo retirar. Abasito rápido. ¿Sí? Y ahí me va quedando. ¿Sí ven que en los bordes me quedó oscuro? Los bordes no los retiro. Ahora sí me voy a dedicar al bordecito de aquí abajo. Vamos a necesitar una esponjita. Con una esponjita, esa esponjita la mojamos en un poquito de mi cera. Mira, voy a apoyar, descargar en realidad en el borde, todo el borde. De paso lo descargo aquí abajo también. Y voy ponceando. Voy ponceando el bordecito, un efecto antiguo. Por lo general, cuando trabajamos con pátina, tenemos que hacerlo en los bordes más oscuros. ¿Sí? Ahí tenemos. Y ya puedo aprovechar mi esponjita para trabajar en la moldura. Y ahora comienza lo más bello del trabajo. Esto va a hacer que se realce esta pasta. Me está realzando cada textura de mi preciosa puntilla victorial. Y miren cómo queda. Cómo se va notando. ¿Sí? Realmente cambia un montón el trabajo. Después lo podemos barnizar con un barniz al agua. Puede ser un barniz satinado. Si nos gusta el efecto brillante, puede ser un barniz brillante. Podemos usar una laca. O un barniz mate. Eso queda elección de cada uno. Esto lo tenemos que retirar. Puede estar con la uña o con una lija que nos quede bien el bordecito negro. Y tenemos un precioso objeto. ¿Sí? Podemos guardar fibrones. Muchos gustos. Tomar las espátulas, pinceles, lápices. Podemos usarlo en el baño para organizar nuestros peines, perfumes, cremas, infinidad de usos. Y estamos reciclando. ¿Sí? Cuidando a nuestro planeta. Transformando algo tan simple que era un contenedor plástico en un objeto de hambre. Bueno, espero que les haya gustado esta idea, que la puedan realizar y que disfruten sobre todo en el momento de hacerlo. Niños, nos vemos prontito.